JORJITO CARBAJAL Hasta el día de hoy Que bueno sigue vigente Todos lo vemos ahora Haciendo gira al lado de Mijares Giras exitosas que han hecho los dos juntos Y en todo momento Lo vemos luciendo un look Siempre súper moderno Muy muy de señor Muy casual Lente oscuro Cantando Simplemente Pues muy 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 bien Y obviamente bailando Al estilo de Manuel como todos lo sabemos Pero siempre pues dejando al público Muy satisfecho en cada una de sus presentaciones Pero bueno El caso es de que justamente hace unos días Estaba yo viendo un video De una de las presentaciones recientes que tuvieron Y resulta con que checó en los mensajes Que eran muchísimos Y me llamó mucho la atención uno En la que una persona Simple y sencillamente se dedicó a criticarlo A criticarle duramente Su estilo, su look Diciéndole que ya era un viejo Ridículo Que como era posible Que anduviera todavía Con ese look De los De los ochentas Que si la ropa Que si el zapato Que si el baile Que si el lente oscuro Que porque no se lo quita Que ya de Que ya es de noche Y él sigue con el lente oscuro En los shows En fin La verdad es que si Lo Lo atacó muy Muy fuertemente Y la verdad es que me dio Mucho coraje Mucha molestia Leer ese tipo de comentarios Porque les voy a decir una cosa En primer lugar Emanuel Con el look Que siempre ha manejado Pues la verdad es que se ve Bastante bien el señor Es un look Muy casual Pero al mismo tiempo Muy elegante Su ropa es de muy buena marca El señor sabe combinarse Está siempre apoyado Con gente muy profesional Que lo ayuda Entonces No es No es motivo Para crítica En primer lugar En segundo Respecto a sus lentes Les quiero comentar Que a lo mejor No lo saben Pero El señor usa lentes No solamente Porque se le vean bien O porque sea un buen look Para un cantante Lo usa lentes Porque tiene una enfermedad Bastante fuerte Y bastante difícil De controlar En los ojos Que se llama Degeneración macular Y lo leo Porque no quiero tener errores A la hora de decirle esto Y les voy a contar Que esta Degeneración Macular Es Es de En una capa Amarillenta De tejido sensible Que todos tenemos Y que es Muy sensible a la luz Y que con el paso Del tiempo O con una enfermedad Que tengamos Se puede ir degenerando Y se puede ir Atrofiando mucho más ¿No? Entonces Es el caso De Emanuel Que esta capa Pues que Que forma parte del ojo Se le ha ido atrofiando Y al día de hoy Le provoca Muchos Muchos problemas Entre los problemas Que le Que Que tiene Emanuel Con la vista Pues es que ha perdido La visión En gran porcentaje Ha perdido mucho De vista También De repente Hagan de cuenta Está a lo mejor Cantando En una entrevista O simplemente En una reunión Y empieza a ver Como Como imágenes Manchadas ¿No? Que eso no Pues no está No está padre Pero Lo peor de todo Viene Cuando Estando Pues trabajando O en una reunión O en una reunión Este Personal Simple y sencillamente Empieza a tener Problemas Con la luz Esto es una Fotofobia Es decir Que cualquier Rayito de luz Que llegue Ya sea por un foco Ya sea por el sol Ya sea por una ventana Del tipo Que quieran La entrada De luz Le provoca Molestia Le provoca dolor En los ojos Entonces Esto Lo primero que haces Al sentir Esa sensación Tan fea Pues es cerrar Los ojos Este Si vas caminando Te puede provocar Un mareo O incluso una caída Porque se da Tan de momento Hagan de cuenta Como si Les dieran toques En los ojos Así de repente ¿No? Entonces Obviamente Pues el cuerpo reacciona Y este Y puede ser Realmente Pues un Un accidente Si Sin quererlo Entonces Imagínense En el caso De Manuel Si ya Una persona Común y corriente Que pueda tener Esta enfermedad Lo sufre Muy feo Ahora Emanuel Que tiene que salir A trabajar En un escenario Lleno de luces Con un seguidor Que lo trae Para todos lados Por ejemplo O dar una entrevista Llena de lámparas Que lo alumbran Para que la luz Salga perfecta En la entrevista O tiene que andar En la calle Y estar Pues expuesto A cualquier tipo De rayo Que le llegue Que puede ser El del sol Que lastima Muchísimo Pues imagínense Si no tiene que usar Lento oscuro Día y noche Así tal cual Día y noche Entonces Pues yo creo Que lejos De estarlo criticando Y estar acabándolo Porque si se ve ridículo No Que además No se ve ridículo Pues yo creo Que tendríamos Que ver Más bien Esta parte Porque Usa Lento oscuro Emanuel Porque Lo tiene que sacar Siempre Ojalá Y fuera Solamente Porque le gusta Pero en este caso Pues si les tengo Que comentar Que está pasando Por esta Por esta enfermedad En la que Afortunadamente Está en un tratamiento Que le está sirviendo De mucho Pero que imagínense Constantemente Lo tienen que meter A consultorio Para inyectarle Los dos ojos Entonces Directamente Con una Con una Jeringa Digamos Normal Entre comillas Pues le inyectan Al ojo Un medicamento Que le ayuda A prevenir El que pudiera Llegar a Tener la ceguera Entonces La situación No es nada fácil No es nada sencilla Él lo ha mantenido Muy Muy en privado Nosotros nos enteramos Y se lo estamos comentando Pero La verdad es que No vale la pena Estar aceptando Este tipo de críticas Este tipo de comentarios Porque a fin de cuentas Todos vamos a llegar A un momento En el que vamos a necesitar De algo O depender de alguien Y entonces Si vamos a entender Muchas cosas Pero mientras Estamos de habladores De 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 osicones Como este personaje Que se puso a escribir Tanta tontería Lejos de aplaudir Que el hecho De que el señor Ya debe de tener Alrededor de los Setenta años Sesenta y tantos años Y sigue trabajando Y sigue bailando Y sigue cantando Igualito Y sigue siendo Un icono musical Mexicano Del que tendríamos Que estar todos Orgullosos Entonces bueno Pues les quería Comentar esto Para que sepan En realidad Cuál es la situación Actual de De Manuel Esperemos que no Pase a mayores Esperemos que siga Por lo menos igual Y bueno Pues aquí Este Los espero El día de mañana Para contarles Más información Del mundo Del espectáculo Por lo pronto Los invito A que A que me escriban En las redes sociales En Facebook Me encuentran Como Jorge Carvajal En Instagram Y Twitter Como Jorge Carvajal Y en Productora 69 Ya está listo El En Shock Del día de hoy Donde hablamos De Pati Chapoy Que también está Padeciendo otra enfermedad Que ahí les vamos A contar Y por lo cual Pues se tiene que ir De la Ciudad de México Cambia su residencia Les vamos a decir A dónde Con quién Por qué Y qué es lo que va a pasar Pues con su trabajo Porque finalmente El trabajo está aquí En México En Televisión Azteca Así que póngale ahí A Productora 69 Y vean En Shock Porque está de verdad Bastante bueno Les mando muchos saluditos Muchas gracias A quienes nos han escrito Nos han compartido Nos han dado like A los que nos han echado tierra También se los agradezco Mucho por el tiempo Pónganse a trabajar Y bueno Pues los espero aquí En otra emisión De Jorgito Carvajal Gracias Jorgito Carvajal